He guardado para mí, no dice como dice la otra versión, me he guardado para mí siete mil que no han doblado, eso está tremendo, que no es lo mismo, Dios dice que Él los escogió, los puso en su mano, los puso aquí. Yo creo que eso es lo que sucede cuando una persona confía en Dios, se entrega de corazón y Dios lo honra. Démosle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, me he guardado, he escogido siete mil para mí. Una de las cosas que venía pensando es que muchos de nosotros luchamos con, no sé cómo explicarlo, pero creo que nuestro presente no depende sólo de lo que queremos hacer, sino que mucho de lo que hacemos hoy depende de lo que pasó en el pasado. Yo no sé cuántos de ustedes tomaron decisiones difíciles, dejaron familia, su país, tal vez hijos, un trabajo, una profesión. Y nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esta decisión? Tal vez el mensaje de hoy pueda ser una continuación del domingo, donde decía que no creo en el plan B, que Dios sólo tiene un plan, y así es como la voluntad de Dios se manifiesta. Pero venía pensando en este pasaje que el pueblo de Israel dice, el apóstol Pablo está preocupado por su pueblo, y dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde que antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías? La escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y sólo yo he quedado, y procuran matarlo. A veces pensamos que somos los únicos, que sufrimos, que pasamos momentos difíciles, pero déjeme decirle, que Dios te ha reservado, escucha bien, Dios te ha tomado, te ha escogido para Él. Dios me ha elegido, Dios me ha elegido para Él. Déjame un aplauso fuerte al Señor. Espérate un momentito, que yo estoy restringido. Reservado para Dios. Hoy fuimos a comer a un restaurante y vi una mesa que decía, reservado, reservado, reservado. Usted va a un banquete, va a un restaurante, reservado. ¿Qué quiere decir? Que alguien llamó, alguien, bueno, antes llamaba y reservaba, ahora no, ahora te piden una tarjeta de crédito para que tú reserves una mesa. Es bien complicado, eso no es, no es así nomás que tú llames y trate una mesa. ¿Qué está pasando con nosotros? Dios ha hecho algo importante contigo y conmigo. Él ha separado un momento, reservado un momento para oírte, para escucharte, para saber lo que te pasa, para entenderte mejor, para amarte mejor, y Él ha marcado esa reserva para ti. ¿Cuánto podrían pagar una cena contigo en un restaurante? Yo estoy seguro que la gente hasta vendería lo que te pasa. Pero mire, usted está aquí, porque Dios le ha reservado a usted este tiempo para ministrarle, para amarlo, y como cantaba la hermana, alabarlo. Amén, aleluya. Aleluya. Cuando usted alaba a Dios, usted rompe cadena. Cuando usted alaba a Dios, le da una bofetada al diablo en la cara. Porque el diablo es el que te quiere ver atribulado, el que te quiere ver triste, el que te quiere ver aplatanado. Así que me gusta verte todo reventado, amargado, deprimido. Déjame decirle una cosa, hermano. La gente se equivoca con los pastores, los ven bien mañaditos, bien peinaditos. Se creen que los pastores no tienen problemas, que los pastores no tienen problemas. Miren, hermano. Los argentinos dicen, al mal tiempo, buena cara. Y yo me acuerdo que los muchachitos, cuando yo vivía en Argentina, les decían, no seas un cara duro. Sos un cara duro. Y yo creo que necesitamos, ante la adversidad, ante la prueba, ante el ataque del enemigo, ante las adversidades, tener la cara dura. Sí, soy un cara duro. No me importa, como venga el diablo, no me importa la prueba, no me importa. Dios ha reservado un tiempo para conmigo. Dios me ha escogido para hacerme parte de él. Wow, eso está tremendo. Bueno, pastor, eso que usted dice suena bonito, pero. ¿Encontraste el injerto, varón? Uber, ¿lo encontraste? Ponga. ¿Está prendido eso? ¿Ok? No voy a decir que me apaguen esta luz, porque entonces me va a decir. Sígueme. Miren. El capítulo 11 del libro de los romanos dice que fuimos injertados contra naturaleza. Fuimos injertados. Este mismo capítulo. Está hablando el apóstol Pablo del pueblo de Israel. Teóricamente, esto que está aquí es el olivo silvestre. Y se le pone este vástago. Esto sería un olivo verdadero. ¿Vale la diferencia? El olivo silvestre es un árbol que está aclimatado al frío, está aclimatado a los pulgones, a los ataques, a las plagas. Pero, la Biblia dice que nosotros fuimos injertados contra naturaleza. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en vez de que este sea el olivo silvestre, que es el que aguanta el frío y el que aguanta todos los pulgones y qué sé yo. Dice que este es el olivo verdadero y que se le va a injertar estos vástagos silvestres, al revés. Eso no tiene lógica. Porque ese pedacito que se injerta puede ser turazno, manzana, ciruelo y ese es donde sale el alimento, donde viene la fruta porque está injertado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que es muy posible que nosotros digamos, pero yo no tengo la capacidad para hacer esto. Yo no tengo el poder para hacer esto. Yo no puedo hacerlo. Y el Señor lo que te dice esta noche, en la reserva que Él ha hecho para hablarte en esta noche, tú tienes una reserva. Y la reserva está paga, está paga la reserva. Y el Señor te dice, te voy a injertar contra naturaleza, contra lo que diga migración, contra lo que diga el médico, contra lo que diga en el trabajo, contra lo que diga, lo que diga, te voy a injertar contra naturaleza. ¡Den un aplauso fuerte al Señor! En otras palabras, Él tiene el poder para hacer lo que le da la gana contigo. La gente me queda mirando, yo no sé si le ofendí. Si le ofendí, voy a vender cremas para los golpes. Porque yo sé que yo soy duro hablando. Por los templos le voy a vender las cremas. Yo tenía un pastor amigo mío que cuando lo veía, los hermanos callados, le decía, le voy a pagar a dólar los améns. A dólar se los voy a pagar. ¡A dólar, mi amigo! Le dame un dólar ahí. Gracias a Dios que quedo libre de todo lo demás. Que difícil, hermano. Que la gente viene cansada, viene agotada. Y yo te estoy diciendo lo que la Biblia está revelando. Te voy a encantar, te voy a poner a lo mismo verdadero. Lo que está diciendo el Señor es, te voy a poner en mi perfecta voluntad. Te voy a poner en la abundancia de mis palabras. Te voy a poner ahí. Aunque digan que no, aunque digan que tú no puedas, aunque digan que no. Aunque digan que no, el Señor dice, sí, te pongo y te pongo y te pongo. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y dice, el apóstol Pablo dice, ojalá yo me perdiera, se perdieran todos los judíos para que todo el mundo se salva. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. Y aquí hay una palabra que el apóstol Pablo dice, no depende de quién quiere ni de quién corre, sino de Dios, que da de misericordia. Yo oigo personas que juntan y juntan y juntan. Ya sea dinero, pertenencias, propiedades y juntan. Hay un hombre ahí en Nueva York que lo bromeaba, dice que no comía un plátano por no tirar la casca. Por eso nunca se comió un huevo, porque había que botar la cascara del huevo. Pero se murió. Y encontraron millones de dólares debajo de la cama de Dios. Ya usted sabe quién se gozó, ¿no? El que lo encontró, se gozó todos los sacrificios que había hecho ese hombre. Después me enteré cómo murió. Pasando la quinta avenida, se le cayeron 25 centavos. Y regresó por los 25 centavos y lo mató un car... ¡Ah! En otras palabras, murió por 25 centavos. La codicia, la ambición y la falta de dependencia. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera. Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo. Dios sabía que Israel iba a ser remédio. Dios conocía el corazón del pueblo de Israel. ¿Y tú crees que Dios no conoce tu corazón? ¿Y tú crees que Dios no conoce tu corazón? Y el mío. Y es engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia. Que qué camino demuestre es el corazón. Tenemos que tener cuidado, hermanos. A veces tenemos sentimientos y cosas adentro que tenemos que manejar. Me gustó una plenica que hizo mi esposo una vez. Que a veces nosotros miramos en una discusión, una pelea, miramos a la persona, a la pareja, al matrimonio, bueno, a quien sea, y vemos a Satanás en esa persona. Y no nos entendemos que ese no es Satanás. Ese es tu pareja, ese es tu hijo, ese es tu familia. Y eso es lo que el enemigo aprovecha. Cuando hay una discusión, hay un momento difícil, te enerva, te levanta. Ahí en el blog le llaman el monstruo. No sé cómo le digo a usted. Le levanta en el viejo hombre. Ahí, gracias. Le levantan el viejo hombre a uno. Yo me acuerdo en el blog un muchacho puertorriqueño, en un programa de rehabilitación. Estaba bravo porque un moreno le había dado una oferta. Y yo le dije, no, tú no puedes reaccionar. Tú eres cristiano. Y el muchacho me dijo, pastor, es que tengo el monstruo con un pie afuera. ¿Me entendieron? ¿Qué quería decir? ¿Ay? ¿Sonia, alguna vez has visto al monstruo con un pie afuera tú? ¿Muchas veces? ¡Ay, mamá! ¿Cuántas veces no hayas visto a tu marido, a tu mujer, el monstruo con un pie afuera? Si es la hora que usted tiene que cuidar, Señor, déjala ahí, déjala ahí con un solo pie para que queden varios. No, 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 no. Ya usted sabe, si usted oye una hermana entrando que le falta una pierna, ya usted sabe, fue porque sacó el monstruo en un pie. Es el viejo hombre. ¿Quién no tiene un viejo hombre, hermano? Dame un galón de aceite para romperse de arriba. Porque eso necesita liberación. O por lo menos revelación todavía no sabe que tiene el viejo hombre. El viejo hombre necesita ser ingentado en el olivo verdadero para que dé un fruto merecedor de alabanza. ¿Por qué la Biblia habla del viejo hombre? La ley, el apóstol Pablo habla del viejo hombre. Había una condena en la época romana. Si usted mataba a un hombre, la ley decía que tenían que amarrarte a ese hombre en la espalda. Entonces el hombre usted lo veía caminando por la calle con un muerto en la espalda. para que el muerto se pudriera y el hombre que lo había matado se pudriera también con él y los dos se mueran amarrados. O sea que el viejo hombre es muestre. ¿El viejo hombre qué es? Carmen. ¿El viejo hombre qué es? Redente. El viejo hombre necesita ser ingentado contra naturaleza en el olivo verdadero que es Jesucristo. Cuando ese viejo hombre se ingenta le entra la vida de Dios que es el Espíritu Santo. O sea que si es bíblico le entra el Espíritu Santo le va cambiando el léxico le cambia la manera de hablar le cambia la manera de vestirse. Hay pastor pero aquí en esta iglesia nunca hablan de la ropa pero eso no quiere decir que yo no me dé cuenta. Dicen por ahí que lo que hay adentro se refleja afuera. Lo que hay adentro se refleja afuera. Interprételo usted. Si necesita un diccionario griego yo tengo uno en mi casa. Si necesita un diccionario griego. Otro dicho argentino y el Perú también lo dice que vienen de las películas americanas que dicen que indio que se pinta es porque quieren él. Los apaches ponían los tambores después que ponían los tambores se ponían a pintar y entonces estaban listos para la guerra. Interprétenlo usted. ¿Necesita un diccionario obreo? También tengo uno por lo menos del Pentateuco. El viejo exige exige pero no da nada. ¿Uy? ¿Qué hace el viejo hombre? El viejo hombre quiere comodidad. El viejo hombre quiere vanidad. El viejo hombre ¿qué más quiere? Placer. Entretenimiento. Ese es el viejo hombre. Yo no sé pastor pero me decían hermano yo no sé pastor ¿por qué? Que cada vez que yo estoy caminando dice que pasa una muchacha ya tengo que mirar. Digo no usted no tiene que mirarla. Ese es el viejo hombre que usted tiene ahí adentro vinito y coleando. Meta un par de puñalas y someta somete a ese viejo hombre que te respete. Somos injertados contra naturaleza en el lo mismo hay que injertar el viejo hombre para que cuando el Espíritu Santo fluya toda esa maña toda esa poca vergüenza toda esa vagabundería del viejo hombre del mundo tiene que salir para afuera. Yo tuve la experiencia le voy a hablar por experiencia mi papá traía todos los días como 10 o 12 cartones de cigarrillos a mi casa cartones cada cartón tiene 10 o sea que como 100 cajetillas de cigarrillos traía el viejo que el trabajo de él de negocio pues yo le robaba dos todos los días dos cajetillas yo tenía 11 12 años por ahí entonces yo me fumaba a los 11 años dos cajetillas de cigarrillo todos los días ay pastor tan santito que se ve usted ay 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 porque se ríe hermano estoy hablando de ser y un día el señor me injertó en el olivo verdader estaba sentado con mi amiguito mi pana porque para el mundo para beber fumar mercedear para eso si hay amigos ahora yo te pregunto donde están tus amigos que no están aquí es que no son tus amigos si fueran tus amigos estarían contigo llegó un pastor y empezó a testificar bien elegante un capitán del ejército de salvación bien elegante estaba la esposa sentada al lado de él vino de Bolivia había sido marinero y empezó a contar sus testigos primero empezó usando cigarrillos después empezó marihuana cocaína droga y el hombre empezó se quitó el jacket se quitó la chaqueta y me acuerdo que se quitó se quitó la camisa oiga hermano que grosería como un hombre se iba a quitar la camisa tenía el tatuaje de aquí todo el cuerpo lo tenía tatuado yo le pegaba a mi mujer cada vez que me daba la gana de ser ¿cuántas veces tuviste en el hospital a por de la muerte? la mujer yo me quedé me quedé con un hombre hasta que el hombre no sea injertado contra naturaleza en el olivo silvestre en Jesucristo no hay cambio en la vida del hombre estamos jugando a la religión estamos jugando al evangelio tenemos que nacer de nuevo tenemos que vivir de nuevo pero pegados al olivo verdadero a Jesucristo para que entre su naturaleza sobre nuestra sangre sobre nuestra mente terminó el servicio el amigo mío y yo salimos mudos del servicio no sabíamos que decir no sabíamos que hacer el chapaco me dice oye gordos mira ahí están vendiendo cigarrillos vente y él compró dos cigarros y yo agarré el mío lo prendí y dije no pues chicos si este este es la puerta para toda la demás basura no quiero esa basura en mi vida y la tiré por la espalda mira así mira ese ese cigarrillo y cayó en un charco de agua así así que no había marcha atrás ese fue el último después fui y le pedí perdón a mi papá no se daba cuenta porque pueden tantos papés saben que estaba pasando la sábina de Dios empezó a penetrarse en mí la naturaleza de Dios empezó a penetrar dentro de mí necesitamos injertar nuestra mente nuestro corazón nuestra alma a Jesucristo ponerlo ahí amarrarlo ahí que se haga uno solo que salgan las cosas del mundo las cosas del pasado las cosas del diablo que salgan porque ahora tú eres alguien escogido por Dios Dios te ha reservado te ha escogido para Él y debes vivir como Él vivir para Él y ser como Él denle un aplauso fuerte al Señor no me diga a mí que yo no viví lo que muchos de ustedes que a veces la familia se mira de lado porque este de Jesús esas expresiones despectivas esa 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 es de Jesús que ni siquiera se dan el trabajo de decir que ahora tú eres evangélica y ya tú no estás en la parranda en la pachanga ya tú no estás en la moída ellos no van a decir eso con todo respeto hermano yo amo mi familia pero la familia que llega a mi casa sabe que yo voy a la iglesia por eso a mí nadie llega a la hora del culto nadie llega porque esa es la hora que yo no traigo para ni mi mamá nadie nadie mamita llega a mi casa mami a la hora del culto para allá que vamos para allá que va todo ya la gente pues me cogió miedo ya nadie llega ¿por qué? porque Dios ha reservado para mí un tiempo para ministrarme para tomar mi corazón transformarme esta mañana le digo yo al niño dice la abuela que me tengo que bañar pero ya yo me bañé ayer yo le pregunté ¿tú comiste ayer? oh sí ¿y vas a comer hoy? claro pues entonces te bañaste ayer hoy también te vas a bañar jajajaja mire que sencillo mire que fácil así es como se le enseñan los muchachos lógico entonces usted oró ayer claro yo oré ayer pues ahora hoy otra vez tienes que orar otra vez tú fuiste el martes al culto si yo fui pues tienes que ir el sábado a la oración por la noche si puede a la célula y el domingo el culto ¿oy? fuimos injertados en contra la naturaleza del olivo silvestre al olivo de la ley con la ley